Hola que tal amigos, les mandamos un cordial saludo de las instalaciones de índices inoxidables para el día de hoy mostrarles el modelo HP1, un carrito que se ha fabricado para la venta de tacos al pastor a continuación les mostraré la descripción de este modelo, es un carrito fabricado de unos 60 de largo por 35 de ancho por moderna altura, totalmente en acero inoxidable en la descripción de este carrito les voy a mostrar, en la parte de enfrente cuenta con una barra comensal para el cliente es una barra totalmente abatible, la puede quitar y la puede poner sin ningún problema aquí es para poner lo que viene siendo sus alzas, sin ningún problema, servilletas, etc además de contar con lo que viene siendo totalmente en acero inoxidable, sus llantas y posteriormente su actividad enfrente siguiendo con la descripción, este modelo cuenta con tres botes de servicio ya sea para la verdura o ya sea para salsas con una hielera integrada en la parte interior de aquí adentro totalmente aislada, que quiere decir eso, que esta tecnología térmica se le mete una división con aislante para que no se fiebre el calor de lo caliente a lo fresco entonces esta área se mantiene siempre fresca además de contar con lo que viene siendo tres, una freidora, perdón con su canacilla niquelada en algo de plástico la capacidad de esta freidora es de 4 litros de aceite conteniendo así un recipiente para lo que viene siendo las papas fritas o ya sea otra cosa que usted cocine lo puede mantener aquí y se mantiene caliente en esta área además de contar con una plancha bastante grande de 70 centímetros por 60 centímetros calibre 3.16 una plancha bastante gruesa para el uso rudo conteniendo así un horno al pastor con su espada totalmente en acero inoxidable y sus controles de niveles muy bien prosiguiendo con la descripción este carro cuenta con lo que viene siendo válvulas de alta seguridad en cuestión de que el equipo lo requiere ¿por qué? porque lo que viene siendo el horno el pastor ocupa llevar espregas que deben estar el gas bastante bien para cocinar lo que viene siendo el pastor entonces esta área también las válvulas contienen seguridad no giran al menos que se le puche solamente así pueden girar el carro va totalmente aislado con sus interiores si puede apreciar es otro tipo de interior que es lámina blanca entonces adentro lo que viene siendo de la lámina blanca y el exterior del acero se le mete esta capa de aislamiento totalmente térmica ya sea a los postados, enfrente e incluso donde tiene hundo esto es para proteger el carro y la gente no quiere y suele quemarse entonces con esta protección no se van a quemar la gente ni los niños y va a durar el carro mucho más tiempo siendo así un carro térmico pues los dejamos amigos saludos les invitamos a que visiten nuestra página web www.carritosparahocktop.com y también nuestras redes sociales como facebook, twitter y youtube también nuestra sección de accesorios mostrará varios accesorios, varios equipos donde usted puede equipar su carrito con salseras, repris anti-stornudo, lámpara, etcétera puede también añadir lo que viene siendo este carro ya sea este carro o cualquier otro modelo los dejamos amigos, saludos